Estamos en un mundo donde las relaciones han cambiado, ¿no? De alguna manera nos ha dado una comodidad. Esa era la teoría de la temporada 1. ¿Qué pasa cuando llevas 10 años con una pareja en tus 20s y de repente a tus 30 te das cuenta que te perdiste tu juventud, si lo quieres llamar así, o tu momento de experimentar? Y ahora todo está al alcance de tus manos así con un swipe, ¿sabes? Entonces, es como... La teoría era, este personaje sigue creyendo en el amor y sigue siendo un romántico. Y está en contra de decir, conocí al amor de mi vida en una aplicación. Quiere buscar como ese momento de, ya sabes, de... Mágico romántico, el tiempo se detiene. Slow motion, ya sabes. Y es muy bonito porque entonces empiezas a romper con todas las ideologías y el personaje rompe con esos tabús que él trae. No tienes que dejar de ser un romántico, no tienes que dejar de ser esto. Tienes que seguir siendo tú, pero no puedes cerrarte a nada. Y entonces cada una de esas cosas te va a dar una lección. Chau! Chau! ¡Gracias!